Marcela Cabrera vive en zona sur y allí mismo da viandas sociales a sus vecinos como emprendimiento particular sin responder a ninguna institución. Lo realiza con donaciones de negocios y demás personas con la cual ayuda a armar a sus viandas. Ella se encuentra en Julio Argentino Roca y Atlántico. Aspira a seguir recibiendo donaciones para poder asistir a todos sus vecinos. No, no, ninguna agrupación. Esto surgió porque, bueno, yo también empecé yendo a buscar comida a otro comedor comunitario. Bueno, y surgió que había tanta gente que, bueno, a mí siempre me gustó este gurú, no, de la cocina, la gastronomía, bueno, yo siempre me, en la cocina siempre me gustó. Entonces, bueno, surgió decirle a esta chica de que si podíamos emprender una cocina comunitaria para empezar a darle de comer a las personas, a las familias. ¿Ustedes están ahí en Julio Arroca y Atlántico, ahí en Frente del Arroyo? Sí, sí, en mi domicilio, en mi casa. Bueno, ¿cómo te las arreglás? En principio, no sé cuántas viandas, creo que son tres días a la semana, me decías vos. Sí, tres días a la semana, un día al mediodía y los dos días, los otros dos días que restan a la noche. ¿Cómo me arreglo? Tenía yo un poco de mercadería en mi casa y bueno, empecé con eso. Yo me las ingenio, en lo poquito que tengo, me las ingenio para hacer la comida. Bueno, empecé a alargar la comida, bueno, la gente me empezó a venir 50 personas, a los dos días, bueno, de 50 personas se me sumó a 65 y bueno, y ahora tengo 83. ¿83 viandas? 83 viandas. ¿Vos cuando decís me gustó la cocina, alguna vez trabajaste, estás haciendo la experiencia ahora para tanta gente? No, 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 yo trabajé de los 15 años en cocina, porque empecé con mi mamá, venimos de la misma rama. Aprendí mucho en todas las cocinas, tengo muy buenas recomendaciones. Soy cocinera diría trucha porque no tengo un diploma, pero no hace falta eso. Yo me esmero y pongo todo mi esfuerzo en cocinar y para que la gente se sienta conforme y tenga un plato de comida en su mesa. No, no quiero discutir, me parece que es muy duro decir que sos trucha. Ni siquiera, trucha, no, 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 trucha es una persona que, qué sé yo, quisiera la comida con alimentos que estén vencidos. Correcto, eso, qué tal, eso es lo que a veces uno, yo digo, que no tienen que recibir donaciones con alimentos vencidos a cada dos meses, a tres meses, porque no es bueno la alimentación más para las criaturas. Yo, si a mí me donan, no prefiero que a mí me donen, bueno, una cantidad, no, un poquito mejor de cada cosa, o una vez por mi mercadería, o una vez por mi verdura, porque yo, ¿cómo te digo?, reciclo, reciclo las cosas y yo me las ingenio y hago lo que sea. Claro, claro, hay que aprovechar, como antes se hacía más esto de aprovechar, por ahí salían las torrejas, justamente como residuales, la ropa vieja, como se le dice también al salpicón, ¿no?, con lo que va sobrando, que es comida en buen estado. Marcela, me hablás de 83 viandas, es mucho, y la ayuda que vas recibiendo es a partir de particulares que te van dando alimentos. Sí, porque yo voy, conozco a esa persona y voy y pido, si me pueden colaborar para el comedor que emprendí, le digo, bueno, le enseño la credencial que me hice, a lo cual fui a hablar a la municipalidad para ver si me podían poner un sello atrás de mi credencial para poder pedir a los negocios, me dijeron que iban a verlo, a charlarlo, y si no, bueno, no sé, yo le dije que me ayuden también con el gas porque yo no tengo gas natural, yo tengo gas a garrafa. Y la garrafa. Entonces el gas también quiere decir mucho. Yo me quedo sin gas y se me queda sin la comida la gente. Bueno, por lo que decís también entiendo, hoy por hoy no tenés la ayuda ni de ninguna institución, ni municipio, senado, nada, nada, nada del Estado, no está recibiendo ninguna ayuda del Estado para esto. Nada, solamente que salgo a recorrer algunos negocios y les pido para ver si me colaboren, me traigo un poquito de verduras, me traigo un poquito, lo mejor de mercadería, fideos, arroz, no, no estoy recibiendo nada, por eso quise pedir ayuda porque se me sumó mucha familia, muchos chiquitos, hay muchas criaturas. Bien, entendemos. La otra pregunta es, Marcela, vos tenés que hacer esto que lo hacés como ayuda social. ¿Cómo te la rebuscás en la vida si es que querés hablar de eso? Porque vos también tenés que sostener tu vivienda, tus gastos. Sí, sí, mirá, yo estaba cobrando una pensión porque yo tengo una discapacidad, bueno, lo cual, bueno, ya se me arregló. Y yo con eso, con esa platita que agarro, la invierto, porque es tanto como para mí y para darle también a la gente. También sobrevivo porque como lo mismo que le doy a ellos. Sí, no te sobra la plata, por lo que decía una pensión por discapacidad, no sé cuánto será, pero no creo que sea una cifra tan elevada. Entiendo que es una pensión común. Sí, sí, porque yo también tengo gastos de luz, gastos de, acá en mi casa tengo dos nietitos que estoy criando, así que yo entiendo a mucha gente y muchas personas porque a veces yo también la he pasado y he pasado necesidades. Entonces yo entiendo a la familia porque han quedado muchas de la familia, los esposos con esta de la pandemia, ellas se han quedado sin trabajo y bueno, entonces recurren a mí. A mí, solamente me conocen a mí, no por Mónica, a veces me conocen por Marcela. Tengo una página en Facebook que es Canje y Donaciones, que yo hace por lo menos 3, 4 años que la tengo, que ayudo también a mucha gente con ropa, junto también, juntaba mercadería para la gente necesitada. Así que me conocen ya como soy, por eso recurren a mí. Yo te dije Marcela porque así tenía tu nombre, también me decís que te dicen Mónica, ¿cómo sos? Marcela, Cabrera, Mónica. No, Mónica, Marcela Cabrera. Mónica, Marcela. Sí, sí. Bueno, bueno, pero yo, digamos Marcela también te identificás con Marcela. Y por último, si alguien que está escuchando, que está mirando la tele en su momento quisiera darte una mano, ¿se comunican a través de la página esta de Facebook o algún teléfono? Sí, en la página de Facebook o dejas mi número de teléfono o mi dirección si se quieren acercar o si es necesario que yo me acerque a buscar algo que me quieran donar, bueno, bienvenido sea, yo voy hasta donde sea, yo prácticamente yo voy a estar necesitando porque ya mañana se me acerca el día de estar dando las viandas, después el viernes y bueno, necesitaría un poquito de colaboración de la gente, hoy por mí y mañana por ellos, dirían, viste. Igualmente, acudiste a la MUNI, por ahí a lo mejor te iban a dar una mano, o entendí eso yo por lo menos. Sí, sí, estoy esperando eso, pero me dijeron que me iban a llamar, pero todavía no me llamaron y... ¿Y fuiste a algún otro lado así, institucional del Estado, Senado, senador departamental? No, no, no fui a ningún lado, no. No, solamente a la Municipalidad. Bueno, vamos despacito, entonces esto es importante, por si alguien necesita, va, tiene la disposición de ayudar, aunque sea con algo, como dijiste vos un poquito. Sí, sí, sí. En la página de Facebook, repetí la página de Facebook, que generalmente es lo más fácil. Canje y donaciones. ¿Cómo? Canje y donaciones, la página es Marcela Cabrera Burgui. Bueno, pero, ¿cómo te buscan en el buscador de Facebook? ¿Como Marcela o como canje y donaciones? No, me buscan como canje y donaciones. Listo, ahí es más fácil, canje y donaciones, entran a Facebook. Y por otro lado, ¿podemos dar tu teléfono? ¿Me dijiste también? Sí, sí, mi teléfono te lo den, mi dirección, porque a veces alguna persona quiere venir a verificar el domicilio, si es verdad o no, pero yo los invito a que vengan a mi casa, no hay ningún problema, que van a ver cosas de cocina, como un mapicero que me otorgó hace años la municipalidad, una fritera, tengo todo para hacer este microemprendimiento, como hice con mi amiga, porque ella también tiene criaturita, así que bueno. Bienvenido sea, si alguien quiere colaborarme con algo. Bueno, lo digo a tu teléfono entonces, con tu autorización, 561886, es un celular, digo ya directamente el 3471, sabemos, 561886, y si no personalmente, Atlántico y Julio Argentina Roca, sería tu caso, Atlántico y Julio Argentina Roca y en Lo Chava. Bueno Marcela, te agradecemos el contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberse interesado, y bueno, esperemos que tengamos un poquito de suerte y que toquemos un poquito los corazones de la gente. ¡Gracias!